Estamos viendo los 95 años de historia, Dani, de Colo-Colo, hablamos de algunos hitos deportivos. Quedémonos con jugadores, yo no sé en algunos a la pasada, hay muchos que se nos caen ahí de la mesa demasiado. Históricos de Colo-Colo, para ti uno, un nombre que para ti sea el Colo-Colo, que refleje Colo-Colo. En el último tiempo, hoy yo estoy cubriendo Colo-Colo, creo que un histórico viviente, que lo vemos todos los días en el Monumental, para mí es Esteban Paredes. La historia que ha logrado, los títulos que ha tenido en Colo-Colo, lo que representa para el hincha. Hoy Esteban Paredes es una leyenda viviente y que tenemos día a día en el Monumental. Obviamente, si nos vamos a ídolos contemporáneos. ¿Y ustedes, muchachos? A ver, Marce, jugadores. Sí, yo me voy a quedar más con la historia, con el fundador, con el primer capitán, con el que se inmortalizó en una cancha de Valladolid, en 1927, con David Arellano, que no solamente está en las leyendas de Colo-Colo, sino que en el himno de Colo-Colo, en la cancha de Colo-Colo, cancha de David Arellano. Por lo tanto, me voy a quedar con David Arellano, que es aquel que comenzó en el Quitapenas, en 1925, aquella noche del 19 de abril, a fundar este equipo que terminó siendo el más exitoso. Así que me quedo con David Arellano, por historia. Yo como Marcelo también me voy a quedar en lo un poco más histórico, no tan actual. Yo me voy a quedar con Francisco Chamaco Valdés, un tremendo jugador histórico para Colo-Colo, de las 23 temporadas que él tuvo como profesional, 14, fue con la camiseta de Los Alvos, debutó en 1961, justamente con la camiseta de Colo-Colo, 215 goles en primera división, un récord que costó muchísimo que le pudieran quitar. Recién el año pasado Esteban Paredes hizo el famoso 216, a la espera de que siga Esteban Paredes también agrandando ese récord, pero lo que hizo Chamaco Valdés, un volante, no un delantero, la cantidad de goles. Yo no lo vi jugar, pero sí los archivos y también los libros lo destacan como un jugador con una tremenda pegada, incluso algunos se atreven a decir que es el que mejor pegada tiene del fútbol chileno, le pegaba con las dos piernas, se movía muy bien dentro de la cancha, muy veloz, así que yo me voy a quedar con el histórico Chamaco Valdés. Lo que cuenta Bustío, en la oficina. Claro. ¿Quién lo vio? Leo. A ver, claramente de los que vi más actual, te diría Espina, te diría Bartichotto, pero si vamos más atrás, como decía Marcelo, yo creo que hay un nombre que ha trascendido a través de los años, que es Caceli, sin dudas, no solamente por los goles que hizo, sino por la forma en que hacía los goles, su paso por Europa, su regreso, la posibilidad de ser campeón en el 73 que se le fue ante Independiente, me parece que Caceli encierra mucho más que el personaje goleador, encierra otras cosas, también políticas, incluso lo que ha tenido Carlos Caceli a lo largo de su carrera en Colo-Colo, en la selección, y si quieren ponerle un toque de color, hasta su canción también, Caceli puede ser, es uno de los, yo creo, de los tres grandes ídolos que ha tenido Colo-Colo, o máximos ídolos que ha tenido Colo-Colo en su historia, e insisto, no solamente por su carácter goleador, sino por otras características. Sí, yo como dijo el Dani, el Dani, para mí un jugador histórico que está vigente hoy en el fútbol masculino, es Esteban Paredes, ya que ha sido escogido por el panel de expertos, como el mejor futbolista de la década en nuestro país, tomando en cuenta que su récord como goleador en el fútbol chileno, y también la importancia que ha tenido Colo-Colo, es un jugador destacado, y argumentos le sobran, calidad para definir, hace goles de partido importante, y creo que esos son los jugadores que Colo-Colo necesita hoy en día, y que para mí Esteban Paredes debería quedarse hasta el final, hasta lo que más pueda.